hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal de la pijama rosa yo soy mich michelo como me quieran decir el día de hoy y como pueden ver en el título del vídeo voy a hablar un poquito sobre un conflicto que traigo que es un conflicto que no recuerdo si ya hablé aquí de él o si lo hablé nada más en el canal de mi antiguo canal de blogs que es el de yo soy chava que como título dice nadie me quiere contratar o no me contratan no sé cómo le pongan todavía y trata sobre los empleos como como se podrán dar cuenta porque decidí sacar este tema tenía planeado sacar un vídeo tratando de hacer estos tutoriales chafas hablando de bueno un bueno ya les hablaré después de qué maquillaje era el que iba a ser pero pues se me atravesó una situación por lo cual tuve que cancelarlo qué pasa yo me gradué yo estudié una licenciatura en psicología este estoy titulada de hecho tengo a la mano mi título se los puedo mostrar tantito aquí lo tengo les tapo mi nombre aquí está mi título universitario les digo retomo la historia pues yo estudié psicología ya vieron ahí tengo mi título yo me gradué en sano sal me salí de la carrera en agosto del 2018 y pues en lo que hacía trámites para titulación pues yo de todos modos estaba buscando trabajo como pasante de psicología en qué área en el área de psicología organizacional recursos humanos reclutamiento selección de servicios cooperativos etcétera todo lo que tiene que ver con el área industrial sin embargo pues también buscaba de otras cosas bastante similares llega el 2019 si mal no recuerdo marzo del 2019 y daba la fecha de que yo no encontraba ningún empleo nadie ni siquiera me hablaba para una entrevista por lo cual decidió tomar uno de los programas de gobierno de becas de aquí de méxico para empezar a agarrar un poquito de experiencia empecé trabajando de marzo a noviembre en una pyme dedicada al torneo de videojuegos creo que mi labial quedó chueco les pido una disculpa por eso yo empecé a trabajar en una pyme enfocada en los torneos de videojuegos más en específico al principio league of legends como pues becario de recursos humanos yo hacía elaboración de contratos elaboración de avisos de privacidad yo me encargaba de la organización me encargué en un momento de de organizar el torneo junto con él con los socios yo aporte bastantes ideas en algún momento me fui a un evento de tecnología para tratar de conseguir patrocinadores de los cuales pude pues conseguir el contacto de uno y platicarle la situación ya la negociación por la cerró uno de los socios que fue el que habló al final estuve durante todo la realización del torneo organizando participando todo nunca me perdí mano me perdí un poco cuando enfermo mi padre pero de ahí en fuera nunca me perdí ni uno siempre llegaba a temprano hacia lo que tenía que hacer por diferentes circunstancias decido separar caminos con esta pyme en noviembre del 2019 y me quedaban todavía cuatro meses más o menos de beca por lo cual decido meterlo a ya una empresa establecida más grande un edificio de hecho me metí a trabajar a las oficinas administrativas al edificio corporativo que está en una zona de corporativos vaya a elaborar esos últimos cuatro meses esos últimos cuatro meses fueron enero entre justamente el 6 de enero del 2020 me parece que sí cayó 6 de enero y hasta todavía hasta me tocó rosca de reyes ok estuve cuatro meses tres meses porque el último lo pasé ya con pandemia tres meses en los cuales aprendí a hacer muchas cosas a desarrollarme en muchas áreas ya específicas del área de recursos humanos firma de contratos atención a personal manejo de documentos de altas y de bajas demás viene la pandemia y pues se acaba mi beca y pues de todos modos yo seguía buscando un poquito limitada en ciertas áreas sobre todo de ubicación porque pues en aquel entonces todavía vivía con mi papá enfermo pues el invidente entonces no podía mudarme sin llevármelo y llevármelo iba a ser complicado porque aquí como sea mis tíos luego me ayudaban a cuidarlo pero pues yo seguía buscando trabajo a la fecha después de esa salida sigo buscando trabajo sigo todos los días sin exagerar sin exagerar llevo al menos una postulación por día y no solamente de recursos humanos sino en algunas otras áreas administrativas y no no me he limitado al estado donde vivo me he tratado de postular en Ciudad de México en Guadalajara en Puebla en Querétaro en Monterrey en diferentes lados y está complicado no sé en qué estoy fallando la verdad es que una de las de los de las circunstancias que más me me preguntan sobre todo mis amigos es pues qué dices en la entrevista que algo les has de decir en la entrevista que no te hablan para continuar con el proceso la cuestión es no me hablan ni siquiera entrevista ni siquiera entrevista llego llego a muy pocas en este año en lo que va del año he ido a una entrevista creo nada más y pues no me quedé creo que el año pasado igual fui como a tres y así o sea no no me hablan al he ido a entrevistas donde te dicen si te interesa pues tú ve directamente a las oficinas esas son digamos que las que más he tenido que igual son nada más como tres y actualmente pues entrega ya no aceptan el cbe impreso en las en los trabajos ya todos a través de plataformas digitales entonces el conseguir una entrevista el que te hablen a veces es complicado y en mi caso no sé por qué si mi perfil no será muy llamativo pero tiene cosas muy interesantes tengo un año de experiencia en recursos humanos etcétera bueno aquí no vengo a pedirles trabajo a ustedes sino vengo a les ponía un poquito de contexto yo me llevo postulando en todas las plataformas in the linkedin no sé si como trabajo etcétera plataformas de workday de cada una de las empresas etcétera 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 este domingo que pasó yo me acuerdo que en la mañana vi un trabajo de asistente virtual la empresa no me sonó conocida pero se veía tenía buena pinta tenía este buena de buen salario las actividades era algo que claramente podía hacer me postulé como por ahí de las 9 10 de la mañana aproximadamente por ahí de las 3 de la tarde yo estaba viendo la repetición de la carrera de la fórmula 1 en bélgica porque no la transmitieron en méxico gratis sino tuve que la repetición ya en fox sport cuando me llega un whatsapp hola te hablo del de la postulación de asistente virtual pues mira te comento el trabajo está así el salario es este los horarios son estos si te interesa dime cuál te gustaría ejercer ya les digo pues me gustaría este horario ok crees poder presentarte mañana a una entrevista a partir de las 10 en esta ubicación y que está aquí en mi ciudad si está chingo claro voy a ir veo abro el enlace para ver dónde estaba ubicado el lugar de la entrevista y vi una casa primera red flag vi una casa yo dije ok va le voy a dar la este el beneficio de la duda lo mejor google maps no está actualizado no sé no sé claro nada más necesito que venga con una copia de su identificación que llegue puntual y que llene esta solicitud me mandan una solicitud de ellos solicitud que por cierto no traía ninguna ningún nombre del trabajo nada ni logo ni nombre nada nada una solicitud de trabajo como la que compras en la papelería pero una como diseñada por ellos vaya con un folio supuestamente que me iba a sorbir durante todo el proceso ya la lleno ya saco mi copia de línea y dije a huevo ya chingué entrevista de trabajo ya la hicimos me oye hoy que estoy grabando esto por ciertos jueves en la noche voy el lunes a las 10 de la mañana y llego y si efectivamente era una casa pregunto a qué es el número tal y me dicen sí en qué le puedo servir le digo vengo entrevista ok pásate a qué a qué horas te dijeron que era tu entrevista le digo no me dijeron me dijeron preséntate de 10 entre 10 y 3 de la tarde entonces yo bien yo fui a como a las 10 ok está bien me pasaron a la casita a las oficinas que era una casa me sentaron en sillas de fiesta los que saben los que son de méxico saben cuáles son las sillas de fiesta las negras de fiesta plegables pues no había nada había nada más hay como un escritorio de recepción una tele una bocina y un par de plantas me pasa una entrevista una entrevista que se los juro no duró ni cinco minutos me preguntó cuánto te haces de a tu casa tanto que estudiaste que hiciste en tu último trabajo esto este algo que estoy haciendo eso de no es porque no sé para qué yo decir sino era lo que real estaban diciendo háblanos no sé qué de ti ya les hablaba no duró ni cinco minutos la entrevista se los juro estaba apuntando me dijeron ok puedes venir a un curso a las tres de la tarde el día de hoy no pues que sí me llenaron ahí mi copia de la del inecro este común lo entrevistó tal persona y pasa evaluación sociométrica llegó a las tres de la tarde y resulta que no que eran a las cuatro ya me tuve que esperar un rato bueno llegué poquito antes de las tres como dos y media dos cuarenta algo así entonces lo pasaron a las cuatro me esperé hasta las cuatro ya llegaron un montón de personas dije bueno a lo mejor segunda bandera roja todos iban para vacantes diferentes pero nos estaban dando la misma evaluación en el mismo momento marketing base de datos asistente virtual auxiliar de recursos humanos varias varios puestos pero a todos nos estaban dando la evaluación al mismo tiempo en una bandera roja ojo cuál en qué concierto en qué consistía su evaluación ver qué qué tan participativo eras cómo estaba sentado con el lenguaje corporal y actitud a los que veían que no te cumplían con esas dos lo sacaban gracias ya no vas a continuar en el proceso tercera bandera roja y de las más más importantes en un trabajo contrato por indefinido supuestamente contrato indefinido pero los primeros los primeros tres meses eran de prueba sin prestaciones sin seguro social sin infonavit sin caja de ahorro etcétera y además el pago que ibas a estar recibiendo no iba a ser vía nómina no iba a ser nominal iba a ser o en efectivo o transferencia directamente a tu tarjeta tercera barnera roja eso es ilegal eso en la ley federal del trabajo está prohibidísimo no puedes contratar a alguien y no darle esas prestaciones de ley sobre todo seguro social desde el día uno de contratación no importa si es como office y no tal vez es presencial y no importa para qué puesto sea lo tienen que dar ellos no lo estaban dando ellos lo estaban dando hasta el tercer mes de prueba ok bandera roja enorme dije no hay fallo cualquier cosa agarro home office y así ya no viajo en la motocicleta al lugar de trabajo y ya no me arriesgo la charla motivacional ya saben a dónde va ya saben ya yo supongo que varios están imaginando ya saben a dónde va creo que se me está lleno muy rápido el vídeo por explicar mi trayectoria laboral nos citan al día siguiente dicen mañana tráiganse otra copia del ine con dos referencias donde trabajan o más bien este que se dedican un teléfono de contacto etcétera ok ya llevamos la ine a mí ya me estaban empezando a no cuadrar varias cosas y más o menos yo ya sabía por dónde iba la situación pero dije ok a lo mejor yo estoy exagerando y a lo mejor si es un trabajo real nada más un poquito precario nos dan el curso de inducción cinco sin contrato el curso de inducción donde es el típico speech no pues hay que tener actitud y hay que tener metas y ambición y hay que tener facilidad de palabra y relacionarse y nos cuentan acá una una historia es que dice la historia que tres esquimales si no se ve de típicas charlas motivacionales de coaching dice ok ya terminó mi turno ahora le voy a voy a pasar en mi compañero va a pasar explicarles el modo de trabajo salarios etcétera ya no se empiezan a explicar los giros no pues el giro es esto el giro es lo otro tiene tres giros etcétera etcétera yo dije ahí va ahí va ahí va ya más o menos sabemos sabemos por dónde va esta situación dice para requisitos para contratación calificar o sea que que yo te diga hoy si continúas o no en el proceso eso es calificar dos tus documentos completos que ya nos dieron una lista que muchos no tenían nada que ver con el área en el que al cual se iba a trabajar ok y tres una prueba de actitud los documentos son todos o nada son los que te pedí los nueve que te pedí o de plano no pero si no tienes alguno de los nueve no me los puedes traer ocho no me puedes traer ocho siete seis no tiene que ser los nueve y si no me los tres dice te podemos ayudar hay uno que se llama investigación y no me acuerdo que dice pues ya te olvidas de eso pero tiene un costo y dije ya vale ok va yo llevaba mis papeles bien por eso no había problema dice es de mil doscientos yo no mames o sea neta neta van a van a cobrar eso dice pero la empresa los quiere apoyar y no sé qué entonces nada más les va a costar el costo de investigación son cuatrocientos pesos y yo sí ok pues yo de todos modos saqué mis papeles invertí en ellos porque algunos si te los cobran aunque sea trámite en internet te los cobran entonces yo los tuve que sacar con mi dinero que me hacía falta por cierto y aunque los papeles me van a servir más adelante fue un gasto que no tenía tan contemplado ahorita porque pues si hubo un par que sobre todo uno que si es un poquito difícil de conseguir y por eso cuesta el pues ya al día siguiente los que llevaban documentos ayer miércoles los que llevan documentos los que no llevaban documentos de pásale a ver vamos a ver tus documentos no pues que no pasa acá para que te firme no sé qué y puedas pagar la investigación ok ya volvimos a entrar a la charla de evaluación a la plática la de capacitación inducción perdón que estoy diciendo a la de inducción pues empieza lo mismo empiezan a poner ejemplos de hay que echarle ganas y que tener ambición pero la bandera roja que me empezó a brincar muy duro fue cuando empezó a ponernos ejemplos de ventas dice a ver uno que vende mazapanes cuánto gana uno que vende tamales cuánto crees que gane y que cuánto tiempo crezcaría y cuánto le invertiría y cuál estrategia no sé o sea empezó a sacar esas cosas de venta y me empezó pasa a la otra persona a la que nos hablaba de las cuestiones de trabajo donde por cierto nunca especificó no especificó a detalle cuáles eran nuestras funciones para el puesto porque muchos iban para diferentes puestos pero al final de cuentas todos iban a hacer lo mismo los que iban para base de datos los que iban para rh los que iban para este no me acuerdo cuál y los que iban para asistente virtual todos íbamos a hacer exactamente lo mismo todos 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 bandera roja bandera roja la casa con el pizarrón y ya sabes ya no se empieza a hablar de salarios es que vean o sea este es su salario y ninguna empresa les ofrece esto nosotros les estamos ofreciendo más por menos tiempo home office presencial mixto lo que quieran yo vendré y no sé el típico speech de superación personal dice ok pues ya ya pasaron la calificación ya todos entregaron los documentos y los que no pagaron el costo de investigación se viene el último requisito para que ya firme su contrato y es la prueba de actitud para la prueba de actitud me tienen que vender 12 kits de la empresa yo dije nada ya ya sabía iba por acá iba por aquí esto era lo que íbamos a hacer esto era lo que nos querían para vender su producto y no solamente a mí sino a muchas personas engañaron e hicieron perder su tiempo y dinero a los que tramitamos documentos a los que pagaron investigación costos de transporte porque salíamos a las 8 de la noche estuvimos saliendo de lunes a miércoles a las 8 de la noche lloviendo muchos pedían uber taxi lo que sea para poder regresar a sus casas y todo eso una inversión perdida que iba a pasar después suponiendo que uno de mis amigos dijera ok sabes que mitch con tal de que ya te ya ya consigas ese trabajo por fin yo te los compro yo te compro que te cueste no sé no nos dijeron ni el costo ni nada 100 pesos cuántos 1200 ahí está güey pero ya ya para que trabajes yo te voy a echar la mano aunque yo hubiera hecho eso lo que hubiera sido no eso no me lo iban a pagar porque era una prueba es yo no iba a recibir comisión era una prueba todo iba íntegro a ellos obviamente el trabajo así ahora tienes que hacer reclutamiento y selección de personal simón para qué para llevar más gente para que tomen esos cursos para que compren esos kits para que paguen la investigación de documentos para eso querían que llevara más gente al final de cuentas es una pirámide no sé cómo se llame un empleo de esos de que te ponen a vender perfumes ya saben de cuál es cuál es la cuestión y por qué estoy tan enojada si bien perdí tiempo y dinero tanto en gasolina en alimento en el trámite de documentos bueno eso al final de cuentas es una inversión porque más adelante me pueden servir unos otros no ojo estoy enojada porque yo ya sabía no me sorprendió pero yo ya sabía que iba por ahí desde la ubicación y el nombre de la empresa y cuando llegué como me entrevistaron luego luego me brinco dije ya sé qué es ya sé qué es esto pero estoy enojada porque pues si bien este es un negocio y lo que quieras y esto se dedican y lo van a seguir haciendo y no sé ni siquiera si esté regulada o no o este tipo de trabajo según yo muchos no están regulados estas personas no saben el esfuerzo de muchos me voy a incluir para generalizar no saben el esfuerzo de muchos de tramitar por ejemplo una carta de antecedentes no penales por ejemplo de ir a sacar un acta de nacimiento actualizada porque la piden casi casi que la imprimas ayer y tiene un costo no saben el esfuerzo que es pagar transporte para muchos que a lo mejor por eso están buscando trabajo porque necesitan mantenerse de pagar transporte de que a lo mejor tenían otro trabajo que era menos pagado pero era más seguro y lo rechazaron para irse por este que prometían y se me hace una falta de respeto a mí que hagan este tipo de engaños de publicar vacantes que no existen para al final de cuentas tenerte de vendedor y tú una vez que pases esa prueba y que firmes tu contrato meter a más gente para que vengan sus productos hay que meter a más gente para que hagan lo que tú hiciste y eso no está chido no está chido definitivamente no si me enoja me enoja bastante eso porque pues había muchas personas que pues sí pagaron su cuota de investigación y que muy posiblemente no contrataron muy posiblemente ya no regresaron porque se sintieron yo ya no regresé ya muchas no regresaron porque se sintieron defraudadas porque ya conocemos este tipo de trabajos actualmente con internet ya se nos entera de todo y en youtube y en tiktok encuentras de todo y sabes cómo se manejan este tipo de empresas y pues aunque yo ya sabía les di el beneficio de la duda y por eso no me sorprendió cuando nos hicieron escribir el que íbamos a hacer en esa prueba de actitud yo dije ya y volteé a ver a mis compañeros y tenían una cara de ay era esto de decepción sabían que había valido y pues no está chido yo tenía planes y cosas que quería hacer que desafortunadamente se fueron a la basura pero pues ni modo tocará seguir buscando y hacer un poquito de sacrificios para poder seguir adelante no pasa nada hay que vivir al día y hay que seguir echándole ganas y aunque en estos momentos me esté cargando la chingada y a lo mejor no se note pero tengo una depresión exageradamente alta y una desesperanza brutal no me va a quedar de otra que seguir mandando postulaciones y seguir correteando reclutadores y seguir correteando empresas hasta que por fin una me dé la oportunidad esto no tiene nada que ver con mi condición de trans debo declarar porque no he ido a entrevistas no he ido a muchas entrevistas ya lo he dicho y a las pocas que he ido no he ido de trans entonces y no lo he mencionado entonces esto no tiene nada que ver tiene que ver con una situación que ni siquiera yo entiendo vale pues hasta aquí el vídeo del día de hoy no sé si les guste o no yo espero que sí quería platicarles mi experiencia laboral los problemas que he tenido para encontrar trabajo y esta mala experiencia este mal sabor de boca que me dejó lo que pasó esta semana no olviden suscribirse al canal darle like al vídeo seguirme en mis redes sociales como la pijama rosa mx instagram twitter en twitch como la michi gamer y en tiktok igual como la michi gamer así que bueno pues nada también en mi coffee como la pijama rosa que les iba a decir pues nada se cuidan amigos nos vemos bye